Y actitud, amar al prójimo, vea para mí muy lejos, el libro de Gálatas capítulo 5 lo pone bien sencillo hermano, si somos libres hermano tenemos que hacer lo que dice acerca del fruto del Espíritu Santo, si somos libres, ahí está, vale hermano voy a leerlo dice usted, eso es lo que hacen los libres, hacen lo que dice Gálatas acerca del Espíritu Santo, ahora si usted es esclavo chequee el fruto de la carne y si usted hace alguna de esas cosas, sorry, it's not me, it's the Bible that is talking to you, this is the word of God, it's not man, it's not me, cuando oramos y meditamos en esta palabra nos damos cuenta hermano que nosotros nos quedamos cortos a veces, por eso hermano vea yo cantaba ese cántico libre, yo soy libre hermano wow, a mi me toca, me viene el corazón, me quebranta porque ese precio que fue pagado por mi libertad hermano, yo tengo que valorarlo, yo tengo que valorarlo, yo tengo que valorarlo, yo tengo que valorarlo, yo tengo que valorarlo hermano, santo es el nombre de Jesús, las leyes se hicieron para cumplirlas, pero cuando las quebrantamos ponemos en riesgo nuestro futuro, como está un crimen ahí afuera, su futuro va a estar en una cárcel, encerrado, comete pecado, cual será su futuro, vive el pecado, cual será su futuro, no me diga que va a ser en la nueva Jerusalén, no me diga hermano, ay que Dios es amor, porque así dicen muchos, ¿sabes que Dios es amor? Dios me ama como soy, vea, este es el mejor manual, esta es la mejor instrucción, es lo mejor que usted pueda hermano, practicar la libertad, él también es fuego consumidor, por eso la palabra dice también que no temáis lo que puede matar el cuerpo, más bien temer aquel que puede destruir el cuerpo y tu alma en el infierno, ¿se da cuenta que importante es? mis decisiones hoy en día determinarán mi futuro, si soy libre o soy esclavo, personas viviendo sin casarse, personas hermano, haciendo favoritismo con homosexualidades, personas tratando de engañar al gobierno, enemistades, enemistades, pleitos, chismes, un sinnúmero de situaciones, teniendo esposa y teniendo novia, teniendo esposa y teniendo novio, es que cuando voy de vacación allá nadie me ve, y el ojo de Jehová hermano que está presente en todos lados viene, ¡ay! cuando le quitan el privilegio, el pastor que le quitan el privilegio, ¿y saben que Dios habla a través de la oración? entonces Señor habla a nuestro pastor a través de la oración, el Señor le puede revelar a nuestro pastor fulano, aquí, ¿el Señor me va a poder sentir? es que Dios no está muerto Dios está vivo el cuidado y la delicadeza que tenemos que tener como libres en Cristo Jesús es muy importante, vean lo que dice 1 Pedro 2.16 dice como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo sino como siervos de Dios hay una diferencia entre el siervo de Dios y aquellos que usan la libertad como pretexto para hacer maldades para hacer caer al prójimo para usar un puesto en la posición para hacer daño a otros la libertad y sigue la palabra dice y respondieron el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿cómo dices tú seréis libres? y que sé muchas personas hoy en día hermano que no reconocen sus errores que no reconocen que necesitan un cambio en su vida que no reconocen que están mal y están encaprichados en la decisión que han tomado y dicen no yo soy libre no Cristo yo soy libre ya y arrogantes y altivos y no se les puede decir nada un consejo lo toman como que lo tomó personal conmigo a saber quién le dijo al pastor si a nuestro pastor tenemos que amarnos por esos consejos todos necesitamos consejos hoy en día todos hermano vean vete los manos usted pastor gracias pastor gracias pastor denle un abrazo fuerte hermano venga venga no es así hermano es que amamos a nuestros pastores o no todos amamos a nuestros pastores ahí esperaba escuchar un amén un adiós con esa convicción con esa seguridad hermano bendito y alabado es el nombre de Jesús y dice el 34 Jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre y el 36 vea lo que dice así que si el hijo libertad seréis verdaderamente seréis verdaderamente pastor yo no lo escuché a todos al de arriba no se les escuchó muy bien seréis verdaderamente aleluya 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 esa palabra es clara hermano pero recuérdese lo ilícito le roba la libertad así es lo ilícito le hará perder este privilegio de ser libre al amado es el nombre de Jesús ¿saben que las características de la persona libre una de ellas es que conoce la verdad y la aplica esa es una característica que conoce la verdad y la aplica una característica de la persona esclava es no conoce la verdad y no la aplica porque no conoce la verdad es una persona esclava dice Santiago 1.25 más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad ¿y cuál es esa ley de la libertad? esta palabra de Dios esta palabra poderosa esta palabra que nos ha sido dada hermano aleluya para ser distribuidos en el camino del Señor y persevera en ella dice no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace se da cuenta la diferencia entre un libre y un esclavo la pregunta es ¿somos libres? no somos esclavos ¿con cuál se queda usted hermano? libres libres por eso cuando cante libre yo soy libre cántelo con todo lo que tenga hermano es que mi voz no de él hermano cante libre ¿sabe que el enemigo es el que no quiere escucharlo a usted cantar su libertad al amado es el nombre de Jesús santo es el nombre del Señor vea lo que dice en Gálatas capítulo 5 dice están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres wow aquí no es a medio vapor ahí cuando puedo o no puedo o si me siento bien o si estoy contento no están firmes llueva duele caiga nieve haga frío haga calor están firmes hayan problemas hay enfermedad no haya dinero hermano no haya un techo no haya calo hermano están firmes en el Señor aleluya firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis dice otra vez sujetos al yugo de esclavitud o sea que siendo libres usted puede volver a caer en esa esclavitud y de que manera es a través del pecado a través de la desobediencia recuerdes el que quebranta las leyes recibirá un pago recibirá reprensión perderá su libertad dice en el verso 13 del capítulo 5 de Gálatas porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados Cristo lo llamó para que usted no sea esclavo solamente que no useis la libertad como ocasión para la carne sino servidos por amor los unos a los otros a la mano es el nombre del Señor o sea que la libertad no es una sola palabra o lo voy a decir así como así no es un privilegio tiene ese hermano que está a su lado la libertad es un privilegio cuidemos santo es el nombre del Señor la libertad permite al hombre alcanzar su máxima grandeza pero también le permite alcanzar su mayor degradación sabe que la libertad nos lleva al cielo y la esclavitud nos lleva al infierno eso es lo que estamos hablando dice la libertad permite al hombre alcanzar su máxima grandeza y como hijos de Dios la libertad nos permite alcanzar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo alabados en el nombre de Jesús pero también dice le permite al hombre alcanzar su mayor degradación a través del pecado si Dios te ha hablado en esta hora si tú has entendido que Dios ha tocado tu corazón o ha tocado una área de tu vida no tengas temor Dios es grande misericordia Dios quiere ver tu actitud pero recuerda esto o somos libres o somos esclavos ponte de pie en esta hora alabados el nombre del Señor